Mide sólo 0,8 milímetros de tamaño. Sus diminutos pétalos casi transparentes tienen el grosor del ala de una mosca de frutas. Es una flor hasta ahora desconocida, una nueva especie de orquídea clasificada como la más pequeña del mundo. Este tesoro natural llamado Platisteletica fue descubierto a 700 metros sobre el nivel del mar, en las montañas del sur de Costa Rica, en una de las reservas ecológicas del Centro Científico Tropical. El naturalista Gabriel Barboza es el encargado de cuidar este espectáculo que sólo se encuentra en este país. Toda planta, lo que requiere luz, entonces estas plantas se llaman plantas epífitas, que son plantas que viven sobre otra planta y ellas al utilizar ramas muy pequeñas es donde no van a tener competencia, por la gran competencia que tienen esos bosques, por tener tanto alimento en el aire. En las montañas de Costa Rica también se encuentra la segunda orquídea más pequeña del planeta, con una flor de apenas un milímetro de diámetro. Esta especie se ubica en las montañas del bosque nuboso de Monteverde, al noroeste del país, que concentra el 2,5% de la biodiversidad del planeta. Monteverde tiene el privilegio de contar con uno de los jardines de orquídeas miniatura, en estado natural, más importantes del mundo. Hay 300 especies que no superan los 20 centímetros, y de ellas 23 son autóctonas. El ingeniero forestal Fabricio Camacho explica que encontrar en los bosques locales estas especies, a veces en los árboles, a 20 metros de altura o más, es un reto para la ciencia por su pequeño tamaño. Las orquídeas acá en Monteverde son uno de los grupos más abundantes, pero son de los más difíciles de estudiar, porque es un grupo muy complejo de plantas, debido a sus características, tenemos una gran diversidad de especies miniatura, y al ser tan pequeñas, muchas de esas orquídeas, pues el proceso reproductivo es bastante complejo. Esta estelisáprica nos muestra las cápsulas diminutas del fruto, donde se almacenan hasta 20.000 semillas. Su reproducción es, sin embargo, de apenas un 0,2% por millón, ya que para llevar este polen de una planta a otra, debe llegar a la planta un insecto específico, según cada especie de orquídea. Las orquídeas tienen ovarios, y en miniatura son polinizadas por moscas. A las grandes, en cambio, las polinizan las abejas. Atran a las moscas por medio de inteligentes trucos, sin gastar energía produciendo néctar. Tiene una simetría bilateral, o sea, la flor se puede dividir en dos partes iguales, igual que un ser humano. Entonces, eso también ha hecho que ella imite insectos, o formas, o colores, también ataca con colores, aromas. Puede imitar una hembra de una mosca, donde el macho la va a copular pensando que es la hembra, y ahí hace su proceso de polinización. Se alimentan de la humedad del aire, algunas crecen sobre las hojas de otra planta. Otras habitan en estos grandes árboles, algunos con 500 años de historia. Las orquídeas miniatura son joyas preciosas resguardadas en Monteverde, un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza. Las orquídeas miniatura son joyas preciosas.